Música Bueno amigos, primero que todo les doy la bienvenida después de mucho tiempo a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un entretenido video sobre una de las últimas y flamantes adquisiciones por parte de la Fuerza Aérea de Chile Estamos hablando de los extraordinarios aviones de alerta temprana Boeing E3D Sentry Espero que les guste Para comenzar haremos un breve resumen del E3 Sentry Este es un avión de alerta temprana y control aerotransportado o AWACS por sus siglas en inglés que proporciona vigilancia, comando, control y comunicaciones para dirigir la guerra aérea en un escenario de combate moderno El Sentry utiliza como plataforma al probadísimo avión comercial Boeing 707-320 el que presenta una evidente reforma estructural al incorporar una cúpula giratoria de 9,1 metros de diámetro y 1,8 metros de espesor la que se sostiene a 3.3 metros por encima del fuselaje mediante dos puntales Esta aloja el radar de tecnología PESA Westinghouse AN-API-1 o AN-API-2 dependiendo de la versión del avión Este radar le permite una vigilancia desde la superficie de la tierra hasta la estratosfera sobre tierra o agua con un alcance de aproximadamente 400 kilómetros para objetivos que vuelan a baja altura y más lejos si estos vuelan a cuotas medias o altas El radar combinado con un subsistema de identificación amigo o enemigo puede detectar, identificar y rastrear aeronaves enemigas y amigas que vuelan a baja altura al eliminar los ecos parásitos del suelo que confunden a otros sistemas de radar Los subsistemas de radar y computación del Sentry pueden recopilar y presentar información amplia y detallada del campo de batalla Los datos se recopilan a medida que ocurren los eventos Esto incluye información de posición y seguimiento de aeronaves y barcos enemigos ubicación y estado de las aeronaves y embarcaciones de guerra enemigas las que pueden ser transferidas a las fuerzas amigas mediante el uso del sistema DATALI Las primeras pruebas y su evaluación comenzaron con el primer E3 Sentry en octubre de 1975 En marzo de 1977, la 552 Ala Aerotransportada de Alerta y Control recibió los primeros E3 operativos De ahí en adelante se han construido 68 unidades entre 1975 y 1992 que han operado en distintas variantes en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Árabe Saudita y la Fuerza Multinacional de la OTAN Los Sentry han sido utilizados durante su vida operativa con mucho éxito en distintos escenarios como en la Guerra del Golfo donde dirigieron eficazmente a los aviones de la coalición Durante la operación Tormenta del Desierto, los E3 volaron en más de 400 misiones acumulando más de 5000 horas Proporcionaron vigilancia y control radar a más de 120.000 salidas de la coalición Además de proporcionar a los líderes información crítica sobre las acciones de las fuerzas enemigas Los controladores de E3 ayudaron en 38 de los 41 derribos aire a aire registrados durante el conflicto Increíble, ¿verdad? También han operado en la Guerra de Kosovo en 1999 La Guerra de Irak en el año 2003 y la Operación Imeren Resolve en 2015 Ahora que ya conocemos el E3 Sentry, veremos cómo éste llegó a ser parte de la Fuerza Aérea de Chile La FACH fue la primera Fuerza Aérea de América Latina en incorporar un avión AWACS Este fue el Boeing IAE EB-707 Condor Del que ya hemos hecho un video en nuestro canal, cuyo link estará en la descripción El Condor fue adquirido por la FACH en 1994 Correspondiendo a una versión de alerta temprana ofrecida por la compañía israelí IAE Este utiliza originalmente 4 radares de tecnología AESA ELTA EL-M2075 Que le dan una cobertura de 360 grados Sin embargo, la unidad adquirida por la FACH solo utiliza 3 de estos Reduciéndose la cobertura a 270 grados La plataforma en la que se montó el sistema Falcon Que es el nombre original de éste, dado por los israelíes Es un Boeing 707-385-X LAN Chile Construido en septiembre de 1965 Y adquirido por la aerolínea a fines de 1969 Como podemos ver, la plataforma en la que estaba montada el Condor Tiene casi 57 años Por lo que su sustitución se hace muy necesaria Desde hace años que la FACH estaba en la búsqueda de un sucesor digno Para tan noble aeronave Hasta que en el año 2021 surgió una oportunidad única Cuando la Real Fuerza Aérea de Reino Unido Sacó del servicio sus últimos E3D operativos Siendo estos los transferidos a la FACH Según algunos trascendidos a costo cero Serían 3 las unidades que llegarían a la Fuerza Aérea de Chile Con las matrículas ZH-101, ZH-103 y ZH-106 De estos 3, 2 serían los que se mantendrían en servicio Y uno será utilizado como fuente de repuestos Las ventajas que ofrecen las unidades británicas Frente a las que otorgaba el Condor son varias Al ser 2 unidades, obviamente el tiempo de patrulla será mayor Además que estas cuentan con capacidad de reabastecimiento aéreo También su consumo de combustible menor Al estar dotado de motores CFM56-2A3 En vez de los Pratt & Whitney J3D Muchos más antiguos que eran operados por el Condor El radar ANAPI entrega una cobertura de 360 grados En vez de los 270 que entregaban los 3 ELTA ELM-2075 del Condor Quizás la única desventaja que puede presentar el Sentry Frente al avión Condor Es que los radares AESA que este tenía Permiten focalizar el radar en un solo AS Haciéndolos más difíciles de detectar Capacidad autodefensa también es entregada por el Sentry Al tener la capacidad de disparar misiles Y para finalizar son utilizados por los Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita Y la Fuerza Multinacional de la OTAN Lo que les confiere costos de mantención mucho menores Además de un mayor stock de repuestos Bueno amigos, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y activar las notificaciones para que puedan ir enterándose De todas las novedades de nuestra comunidad Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!